hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal el chef quedamos dentro en esta ocasión vamos a preparar un exquisito platillo muy pero sobre todo regional este si es muy regional porque este platillo en particular lo hacían nuestros ancestros acá por el lado sur de nuestro de nuestro estado que es ahí entre bueno los que conocen escuinapa y rosario y también creo que el norte de nayarit el famoso tisti will así se llama tisti will es un poco difícil de pronunciar y se lo voy a dejar en la parte pero es un caldo ancestral porque y prehispánico prácticamente porque también nuestros ancestros como les mencionaba este caldo lo utilizaban mucho para la famosa resaca o el para la cru comúnmente llamada cruda que es cuando daba después de estar tomando por así que amanecer después de una larga noche de fiesta al siguiente día es este caldo es el que se preparaba en casas en ese en ese entonces para pues mitigar los efectos de la cruda y hoy en día pues no es muy común verlo pero la verdad yo cuando lo provee una de nuestras suscriptoras que nos hizo el favor de solicitarlo es de eeuu de verdad no cuando pude encontrar el nombre pero ella me lo pidió y la verdad que empecé a investigar y hacer y pruebas y todo y me encantó como bien dice este ahora sí que nuestros ancestros no se equivocaron porque realmente sí efectivamente es un caldo muy reconfortante hidratante y sobre todo con un excelente sabor así que pues vamos a nuestros ingredientes para irnos a la preparación en esta ocasión vamos a tener vamos a hacer una mezcla aquí con con cebolla yo le estoy agregando lógicamente no es la receta 100% original yo les dije hice unas modificaciones porque para darle un poquito más de sabor como el caso del del como sea un camarón seco aquí es harina este es perdón esta es harina de maseca o en este caso harina de maíz que es la que le da esa textura espesa también vamos a tener chiles guajillo chile ancho y yo le voy a poner un chile de chipotle también seco deshidratado para darle sabor tomate laurel pimienta ajo sal mejorana y orégano así que y tan bueno y lo primero esto también se lo estoy agregando yo adicional porque le da un poquito más de cuerpo al final cuando ya lo vamos a servir para que también sea más llenador es papa en cuadro que lo tengo remojando para que no se nos oxide y aparte para que vaya soltando todo su almidón y el protagonista principal es el camarón este es camarón mediano es camarón de granja y miren yo lo yo los peleé de esta manera les dejé les dejamos la puro y por la pura cabeza y la cola y el cuerpo no sin cáscara para que deje el sabor en nuestro caldo la cabeza y el cuerpo y al momento de comer sea más fácil de comer para nuestros comensales esto la verdad es muy agradable porque cuando estás comiendo un caldo pues el hecho de llevártelo a la boca pues este sin pelar pues es muy agradecido por los comensales y sobre todo pues muy sabroso así que vamos a nuestra estufa y nos vemos en un sartén le puse de aceite vamos a poner nuestra media cebolla a freír nada más que suelte un poquito el sabor junto con unos ajos, dos ajos, pimienta y dos ojitos de laurel así nada más para que vayan soltando su aroma y su esencia en este aceite y vamos a poner nuestros chiles aquí estoy poniendo tres guajillos ya desvenados y también sin semillas un chile ancho y uno de chipotle que les dije que este le da muy buen sabor a los caldos sobre todo este tipo de caldo hay que tener cuidado que no se nos queme en lumbre baja y el secreto que bueno para mí es algo que incrementa totalmente el sabor son estos camarones secos yo los conseguí apenas ahora fuimos a comprarlos y pues relativamente no están muy secos que a mí me gustan así para que le dé buen sabor terminamos de freír miren más o menos así lo dejamos este todo o sea tampoco quemado pero si doradito para que soltara su sabor su esencia y lo vamos a poner en agua caliente y lo vamos a dejar ahí que suelte pues más o menos que se hidraten los chiles como unos 3 4 minutos y va a ser todo ya nada más no necesariamente tiene que estar hirviendo ya lo pagamos y lo dejamos que se hidrate le dio unos 5 minutos y ahorita volvemos a nuestra preparación bueno aquí ya hervi unos tomates ya nomás los vamos a pasar aquí estos más o menos son cinco chicos la verdad que están uno mediano y cuatro chicos pero con estos tenemos y nos vamos a ir a nuestra licuadora para licuar y ya venimos a nuestra cazuela y aquí en una licuadora vamos a poner nuestro tomate y todos los chiles que ya habíamos este hidratado entonces aquí licuamos porque aquí vamos a poner nuestra lo puse en dos partes porque si la verdad si estaba muy llena la licuadora y como está caliente no voy a suceder un accidente y aquí vamos a poner todo lo demás que nos quedó aquí vamos a poner nuestra mejorana y nuestro orégano y también nuestras dos cucharas bueno le puse tres tres cucharadas de harina de maíz que es para las tortillas comúnmente llamado pues más secas se lo vamos a poner y también vamos a ponerle de una vez sal aquí si les faltó un poquito agua no hay problema no este podemos usar poquito de lo que nos derribuimos los tomates que ya nos tiene calientita de todos modos vamos a ocupar agua después ya para nuestra preparación pero bueno aquí está y licuamos nuevamente aquí ya terminando nuestra segunda licuada pues ya nada más vaciamos aquí en un bowl y colamos la idea de colar es porque acuérdense que trae la pimienta trae muchas hierbas el chile todo pues es más limpio el caldo y la pero el sabor sigue siendo muy bueno así que terminamos de colar y nos vamos a nuestra estufa a la cazuela le puse aceite y con mucho cuidado vamos a poner vamos a poner a guisar nuestro caldo que ya está colado completamente con todo lo que ya vieron y lo vamos a dejar que hierva un rato este punto miren ya está hirviendo pero quiero que vean la textura esa es la textura que debe tener la consistencia del caldo que debe ser medio espeso espeso medio espeso y aquí vamos a poner a nuestros camarones a vaciarlos para que vaya soltando todo un sabor y le voy a poner poquita más agua aquí de todos modos y no debe salir este cal este guisado no es calduro pero como lo vamos a dejar que hierva unos cinco minutos lo que vamos a esperar es saber que hierva y que como queda nuestra textura del caldo la consistencia y si es posible no no ponerle más harina de maíz o más agua dependiendo como nos queda así que vamos a esperar un rato que hierva ahorita nos vemos aquí le vamos a poner también ya nuestra papa la partimos en cuadro chico para que se cueza rápido y aparte ya está remojada así que en cuanto esté el camarón va a estar la papa porque está muy muy tiernita y aparte en cuadro chico así que la vamos a dejar hervir aquí ok aquí vamos a probar de ya en este punto necesitamos probar la sal si le hace falta hay que ponerle entonces si le falta y le vamos a poner para que ya en cinco minutos vamos a apagarla así que ahorita nos vemos en cinco minutos ya aquí listo prácticamente listo nuestro tistiwill que nuestro caldo de camarón vean el camarón como queda es lo que les digo que cuando queda nada más la puro el puro cuerpo eso es una delicia cuando lo va a comer uno en la presentación del plato de que lo hagamos y vean la textura de nuestro caldo vean es espesita si se alcanza a apreciar ahí esta 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 textura esta consistencia es lo que hace la harina de maíz que le hace este platillo tan especial así que lo vamos a servir y para hacer nuestra presentación final hola amigos pues aquí ya listos con nuestro tistiwill que nuestro caldo de camarón y vean esta belleza la verdad que vean lo rico que está esto es la textura que tiene en nuestro caldo de tistiwill que es con lo que le decía la harina de maíz que es lo que le da ese toque y pues bueno vamos a ponerle nuestro limoncito que realmente es eso que le da el toque a los caldos que no puede prescindirse de ese le vamos a poner también poquita cebolla bueno se pueden ponerle si quieren cebolla de la blanca morada y de la tenía ya está de ayer que hicimos unos tacos dorados de pescado que también están riquísimos y le vamos a poner estas son no 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 esto mucho en vea porque no pueden probar quisiera que probaran pero no pueden y la verdad está delicioso y con razón nuestros ancestros tenían razón ahora sí que la razón la tenían en cuanto a que este caldo es para una resaca una cruda o siempre y sencillamente para compartirlo en un día frío como los que son ahorita de invierno que la verdad se antojan los caldos y pues ojalá y lo hagan en sus casas así que si les gustó nuestra preparación amigos les pido que nos regalen un like y en esta ocasión pues aquí nos acompañó también nuestro amigo juan carlos por segunda vez lo cual agradezco y esperando que se anime para las próximas recetas pueda aparecer así que también que compartan nuestro contenido para seguir creciendo en nuestra comunidad del chef que llevamos dentro de todo corazón les digo gracias y nos vemos en la próxima no no